Mira, a Dios gracias tuvimos la fortuna que en este año tenemos más escuelas que se incorporaron. Ay, me van a preguntar el dato, el dato exacto no lo traigo, pero en varios municipios pudimos aumentar 19 municipios que tienen, a Dios gracias, ya más escuelas que se atienden con desayunos escolares. También decirles que se incrementó lo de, pues es una despensa que se da a niños en riesgos no escolarizados de 0 a 5 años, también aumentamos municipios, entonces esto es una bendición porque al estar bien alimentados los niños, pues tienen mejor salud, mejor rendimiento y pues ahora sí que lo que necesitamos es que su calidad de vida pues mejore. Eso es algo muy significativo y que agradecemos mucho a las instancias de gobierno para poder lograr este objetivo. Y pues decirles que en esto seguimos con la educación, en este año nuevamente abrimos la licenciatura en rehabilitación, va a ser la segunda generación, ya egresa esta que ya tuvimos estos cuatro años y ahora van a iniciar, si Dios permite, en el mes de septiembre, la nueva generación y decirles que no lo hicimos durante los otros tres años para no saturar el mercado. Queremos que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de trabajo real, entonces por eso es que se vuelve a abrir porque ya ahorita, pues mayor mercado también lo sabemos porque pues envejecemos mayor, pues hay más posibilidades de vivir. Y en esto pues decirles que seguimos trabajando en todos los programas, pues ahora sí que ayudados por el gobierno estatal y pues vamos a continuar visitando los municipios. Hemos visitado más o menos 65 en lo que va del año, independientemente, cada año eso lo vamos haciendo, la visita a cada municipio. ¿Qué les llevan, señora? Ah, claro que sí, mire, en relación a esto, mi esposo siempre ha querido que, como firmamos a los dos días que entró, lo de UNICEF, lo de puntos por la infancia, lo de lograr una identidad para cada niño, cada ciudadano, hemos tenido, gracias a Dios, estamos en los primeros lugares en registro civil y es algo que llevamos de manera gratuita, donde también se hacen las correcciones, donde las personas que tenían dos actas de nacimiento pueden quedarse solamente con uno, sin ningún costo, antes se hacía mediante un juicio muy largo, pues lo de bodas y todo esto, decirles que siempre llevamos también los aparatos funcionales para que lleguen a las personas con alguna discapacidad y tengan la manera de moverse. Y decirles que la semana pasada nuevamente tuvimos jornada de rodillas y cadera y gratis, son completamente gratuitas y agradecemos mucho toda la coordinación con salud, porque ahora sí que vamos de la mano y decirles que las jornadas de cataratas y de terillón, que es con carnosidad, ahí seguimos y pues vamos trabajando de la mano con todas las secretarías, decirles que todo lo de proyectos productivos y todo lo que es algo que nos ha encargado mi esposo, pues ser testigos y promotores y también partícipes en dar la oportunidad de laborar a más gente a través de los proyectos productivos que podemos tener. Señora Sebastián, para este inicio ciclo escolar, Sebastián, no va a haber entrega de apoyos, es muy útil, es muy importante. Muy bien, quererles decir que durante todo este tiempo que venimos empezamos a repartir las mochilas ya de todo este año, hemos tenido todavía la oportunidad, todavía hasta el momento, la oportunidad de dar los uniformes escolares, decirles que las mochilas traen lo mínimo indispensable para que puedan nuestros niños tener esta oportunidad de presentarse a la escuela. También decirles que conseguimos, a Dios gracias, un libro para los muchachos de secundaria a donde vamos también entregamos, que es para prevenir el bullying y la violencia. Son dos libros que vamos dando en la secundaria de manera gratuita. ¿Cómo pueden?